Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Daniela y hoy vamos a tener un video muy muy chévere porque pues ajá, hoy es 24 de diciembre Entonces hoy les voy a dejar mi tag de la navidad y bueno, vamos a comenzar con las preguntas Bueno, la primera pregunta es ¿Cómo sería mi look navideño? Y la verdad en este momento no sé si siquiera vayamos a hacer algo porque cuando ustedes estén viendo este video y el día de navidad Bueno, regresamos el 24 de diciembre pero vamos a estar de viaje entonces uno siempre de un viaje vuelve cansadísimo Entonces no sé si nos queda aliento de hacer algo y pues tampoco sé qué ponerme O sea, creo que me pondría una de las cosas que he comprado que sería un jean gris que lo estoy viendo acá Y vería si compro una blusa o algo así pero yo usualmente no me produzco mucho en la cena de navidad ¿Cuál sería mi regalo perfecto? Pues en general yo soy como muy meh, si me quieren regalar algo, o sea, si me quieren dar algo de maquillaje Wow, me encantaría probar todo lo que sea de maquillaje Pero en este momento, mamá, necesito unas ruedas nuevas para mis patines así que creo que serían unas ruedas ¿Conoces alguna anécdota que te haya pasado en la cena de Nochebuena? Oh my God, no sé Oh, sí es cierto, ya me acordé de una Cuando tenía creo que 8 años me regalaron mis primeros patines Y yo me acuerdo que eran en línea Yo hasta ese momento de mi vida nunca me había subido unos patines de verdad, o sea Y cuando digo de verdad me refiero a que antes había unos que eran de Fisher Price Que si encuentro alguna foto se las voy a dejar acá Que se ponían con todo y zapato Era mi único acercamiento con los patines Y pensar Bueno, el caso es que ya era tardísimo y todo Y yo me salí al parqueadero de mi conjunto con los patines a probarlos O sea, en asfalto Mala idea Porque nunca me había subido unos patines Así que fue súper, hiper, mega mala idea ¿Cuántas navidades has pasado? Esta sería mi navidad número 21 ¡Yay! ¿Cuál fue la peor navidad? Bueno, no sé Pues lo que pasa es que yo hasta este año era un poco grinch Y a mí como que la navidad me daba igual O sea, incluso ahorita es como... ¡Meh! Pero estoy haciendo todo mi esfuerzo O sea, miren mi balaca Estoy haciendo todo el esfuerzo posible para que me guste un poco más la navidad Pero creo que nunca he tenido como una mala experiencia en realidad ¿Alguna vez le pediste algo al niño Dios pero nunca te lo trajo? Muchas veces Recuerdo que muchas veces pedí la Barbie de esa lavanda Que era peina y maquilla Que era así como... Hasta a los hombros sí tenía sus manitas Así para que uno le pintara las uñas y eso Y nunca me la trajo ¿Cuál navidad fue la más aburrida? Pues es que con mi familia no siempre hacemos algo en navidad Entonces muchos años como que nos hemos acostado a dormir y ya Entonces supongo que sería cualquiera ¿Cuántos regalos le sueles pedir al niño Dios? Pues la verdad cuando era niña sí le pedían un montón de cosas Yo me acuerdo que me fajaba mi cartota pergamino desenrollable Que llegaba como hasta la esquina Pero ya ahorita no O sea, ya ahorita es como lo que Dios ponga en la bondad del corazón de mis papás ¿Le haces cartas al niño Dios? ¿A qué edad dejaste de hacerlas? Bueno, resulta que... Yo... Me enteré de la verdad siendo muy chiquita O sea, creo que a los 8 yo ya sabía la verdad La verdad Entonces, o sea, yo siempre hacía cartas... Siempre hice cartas como hasta los 12 Pero como desde los 8 ya perdieron la gracia Porque sabía que la carta no era para el niño Dios Y no era para mis papás Entonces ya después dejé de hacerlas Porque incluso dejaron de darme juguetes y esas cosas Entonces era, vamos a comprar ropa Ok, está bien Entonces... Sí, eso Y ya no le hago cartas al niño Dios ¿Quién me gusta de la Navidad y quién no? Me gusta de la Navidad que es una excusa para que la gente se reúna Para que conviva Para que compartan tiempo Para que vean familiares que no ven durante muchos años O muchos meses Me gusta eso Me gusta que como que de la nada la gente se pone más feliz Como más contenta O sea, como que ya andas y de ¡Eh! ¡Es diciembre! ¡Eh! 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 Eso me gusta Pero lo que no me gusta es que la Navidad cambió O sea, de ser eso De ser... Reencontrarte con tus seres queridos Y reunirte y todo eso A ser una simple excusa para gastar más plata De la que se gasta normalmente Entonces como... ¡Ay! Ya no es así ¡Ay! Oye, feliz Navidad Es como... ¿Qué me va a dar de Navidad? Entonces... Eso ya no me gusta de la Navidad Esa era la última pregunta Entonces yo espero que este tag les haya gustado Es muy cortico Muy sencillito Muy todo Pero... Pues igual yo siento que hoy 24 Todo el mundo va a estar así como... En su cuento de... Yo espero que ustedes disfruten mucho mucho este día Que la pasen súper rico Que se reúnan con sus familias Que se abracen mucho Que se digan cuánto se quieren Todas esas cosas para las que se supone que es la Navidad Y no una excusa boba para darnos cosas Entonces yo espero que este video les haya gustado mucho Si fue así no olviden dejarme los deditos arriba Y suscribirse aquí abajito si no lo han hecho Tampoco olviden picarle a la campanita de las notificaciones Para que YouTube les diga cuándo suba un video Y tampoco se les puede olvidar ir a mis redes sociales Que van a estar apareciendo por acá Para que se enteren de todos los chismes de primera mano Y no siendo más nos vemos mañana Bye